porque algo falla en la tía, no es porque algo falla en ti, porque una tía te puede rechazar perfectamente con una elegancia muchas veces pensamos, no, es que es una, es que no sé qué, muchas veces afusquean, tío, o sea, muchas veces la tía no está preparada y pensamos que es que es ella, tío, que no está preparada, porque cuando luego ves a una tía preparada y dices, ah, vale, esto es estar preparada o sea, tú lo haces guay, una tía preparada, adelante, o sea, y mi novio no tiene por qué estar celoso ¿por qué? yo sé gestionarlo, y la tía te sabe gestionar, ¿qué quiere decir? que a veces es incluso buena señal cuando una tía reacciona mal, es, alguna reacción provocas en ella, ya, importante comparte este vídeo con las personas que aprecies de verdad, y si no lo has hecho aún, suscríbete recuerda que en las redes sociales te envío mensajes constantemente para quererte más y sintonizar con la frecuencia ganadora